El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ha decidido abrirle la puerta a la informalidad. Esta tarde se ha revelado un audio precisamente del ministro Juan Silva con cinco gremios de transportistas informales, entre ellos Conexa, la ex Orión, esta empresa que por supuesto ha derramado sangre en las pistas con cientos de accidentes de tránsito. En este audio no solo se le escucha al titular de Transportes haciendo grandes anuncios, entre comillas, sino lo que viene también es, entre comillas, la reorganización de la ATU, que no es nada más y nada menos que traerse abajo a la cabeza de la ATU. Vamos a escuchar parte de este audio. Y eso está en camino, ya la norma está elaborándose para que se haga la reorganización, ¿no es cierto?, de esos dos organismos. No hay otra forma, porque si yo sigo, es como, si a mí me ven que soy una persona no ejecutiva, por más que ustedes investigan, siempre voy a ser no ejecutivo. Y si, por ejemplo, yo quiero cambiar y por lo menos recuperarse esta cosa, tengo que cambiar el personaje. Pero tiene que hacerse. Entonces eso, nosotros no hemos querido mencionarlo porque realmente no es necesario, pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y vienen de esa forma, entonces estamos aclarando que ya está en cuestión. O sea, de esa lista en que hoy o mañana, pero así es, así es, ahí cambió, ya, ahí cambió. Aplausos, pues, porque este gremio de transportistas está en contra de lo que significa el proceso de la reforma de transportes. Esto no quedó ahí, porque la exigencia era clara. Nosotros no queremos a María Jara y esa es una de las condiciones para sacar esta situación adelante. ¿Y qué hizo el ministro Juan Silva? Ofreció la cabeza de María Jara. Pero eso no fue todo. Él menciona dentro de este audio que la potestad y que está en todo conocimiento, además de esta situación, y a favor de la misma, el presidente Pedro Castillo. Escúchame. Y desde el ato ya está en el poder de nuestro presidente, pues la resolución suprema, para que le inviten a dejar el cargo. Entonces eso ya está. No lo hacemos porque de repente nosotros tenemos algo contra la persona, ni contra el cargo, sino que es una petición de la mayoría. Y ella misma estuvo en una reunión allá donde todo el mundo le dijo, señora, le dijo señora, inclusive, ya le hizo paso a Costaja, pero ella nunca dice nada. Entonces ya yo creo que es tiempo de que eso cambie. Ahí no está completo. Lo que seguía después de esto es, en cuanto se haga este cambio, le dice él a los transportistas, les vamos a dar la participación a ustedes. Es un momento. Asusen, vayan, porque va a depender de la fuerza que ustedes tomen la participación en este momento para sacar adelante esta nueva fórmula, dice. Estos cambios van a refrescar la fórmula. Y la pregunta que todos nos hacemos aquí, ¿qué fórmula? ¿La fórmula de la informalidad? Bueno, esto no es solo lo que se conoce del ministro Juan Silva. Lo que hay detrás lo hemos analizado desde el día de su designación. De las últimas cosas, la alerta que lanza la Contraloría respecto de un conflicto de interés por el señor Sotelo. Hay un audio más que nosotros hemos recopilado, este audio que es amplio, donde uno de los representantes de estos gremios, le da un plazo al ministro para hacer este cambio y remover a María Jara. Escuchemos. Porque acuérdense que hay una medida de fuerza de lucha, señor ministro, y lo que menos queremos es nosotros no salir de la calle. Y lo que no queremos es parar. Pero todo dependerá de lo que suceda hasta el día viernes. Y lo digo esto porque, también, hay muy buena voluntad por parte de ustedes, del gobierno, en realidad, del compañero presidente hoy, Pedro Castillo, de querer solucionar los problemas. Pero los problemas se dicen, y a veces se tienen que hacer, porque muchas veces hemos sido engañados por las autoridades anteriores, que no han contado muchas cosas, al final solamente han disimplado la llanta, y no nos han solucionado los problemas. Lo que queremos es que esto, por lo menos, a más tardar, en cuanto a la estabilidad política, tiene que ser el día viernes, y la salida de la señora María Jara, porque va a depender mucho para lo que... Las pretensiones que tenemos tendrían que ser el día de mañana. Estabilidad jurídica, le llaman, ¿no? Porque ¿qué es lo que harían? Salir, por supuesto, a protestar. A ver, vamos a intentar entender qué es lo que ha ocurrido y así.